Bueno, de espaldas a la camarógrafa está el monumento de Rufina Cambaceres, que bueno, que lo ve por video no lo ve, así que hay que venir también en forma presencial. Lo que quiero decir a manera de despedida es que ustedes tienen la oportunidad aquí de experimentar no sólo con la materia, con la asignatura, sino hacer el gran descubrimiento que tienen que hacer tanto los que estudian la carrera de turismo como de diseño, la importancia del patrimonio público y todo lo que hay, todo lo que hay para desarrollar, incluso nuestro desarrollo profesional. Yo siempre digo, aquel que estudia hotelería, turismo, los procesos de reservas administrativos están cada vez más automatizados. La gran salida laboral para el futuro licenciado en turismo o el futuro licenciado en diseño es formar la mirada, la estética de la mirada, porque ahí podemos aportar cosas nuevas y después diseñar circuitos turísticos, hacer documentales, videos, distintos formatos para poder difundir nuestro patrimonio, que está muy descuidado en Argentina. Entonces es una gran oportunidad de desarrollo profesional. En ese sentido, por eso si querés hacer un paneo de la cámara, tenemos todos estos alumnos que están a punto de salir a la vida, a hacer su desarrollo profesional, que hay mucho para hacer en materia de patrimonio. Yo les puedo asegurar, porque suelo viajar media docena de veces por razones de trabajo a Europa, y veo la importancia que tienen los políticos europeos, en las políticas y presupuestos europeos, el patrimonio público. Cada vez que hay una conferencia de historia del arte o se inaugura un monumento, van los jefes de Estado, presidentes, ministros que saben de escultura, que saben de arquitectura, que saben de historia del arte, pero saben mucho, les puedo asegurar. Nosotros acá tenemos mucho para trabajar, porque la mayoría de los que nos gobiernan, o nos gobernaron antes, en las décadas pasadas, o incluso en la actualidad, por lo general son ignorantes de nuestro patrimonio público. Le dan poco dinero al patrimonio público. Los presupuestos que tienen los cementerios, las ciudades que restauran sus monumentos, es ínfimo. Les puedo asegurar que es mínimo el presupuesto que se tiene para cuidar un monumento. De manera tal que sí, gracias a ustedes, que se formen, que valoricen lo que es un monumento, que sepan que nadie iría a París, a Roma, si no hubiera monumentos. ¿Lo saben eso? ¿A qué va la gente? ¿De shopping va solamente a Nueva York, Roma o París? ¿Por qué va a esas ciudades? Porque hay monumentos, porque si no se quedarían en su casa. Entonces, el monumento es central también para el desarrollo de un país y para el desarrollo de la carrera de ustedes. Muchas gracias por participar. Para los padres, familiares, amigos que han venido participando, y algunos que son especialistas en la materia, espero no haberlos defraudado, porque se trata de simplemente hacer una introducción para estos 200, 300 jóvenes y los que no han venido, que lo van a ver por YouTube, que puedan salir de cacería, pero una cacería virtuosa, digamos, incruenta, que es detectar aquellos monumentos de los que se ha hablado poco. Muchas gracias. Cortamos.